espasmos intramusculares una atención en esta parte superior de la espalda había tomado de toda clase de medicamentos y nada le servía guarda este vídeo porque la información que te voy a dar es supremamente importante el médico le mandó a que se tomara una tableta de estas cada 12 horas este medicamento es excelente porque le ayuda a soltar esa fibra muscular que está bastante comprimida esos músculos que están tensionados con este medicamento comienzan a soltarse y el músculo se tiende a tornar más suave por ende el dolor muscular desaparece por completo cabe recalcar que algunas personas ese medicamento les puede producir algo de somnolencia algo de sueño como una perecita por eso si tú sufres mucho de sueño no lo tomes para conducir vehículos automotores preferiblemente que sea solamente por la noche dale like a este vídeo compártelo con alguien que lo necesite y desea aprender más sobre medicamentos y patologías y déjame un comentario con la palabra músculo para saber que dice el vídeo hasta el final y mandarte un saludo en el próximo vídeo consulta con tu médico y no te automediques